Eso que tienes ahí me gusta No quiero sonar grosero Pero qué rico es tenerte en cuero Es que tu ma y tu pai te hicieron con ganas Todos siempre están ligándote Mas yo me conformo con ser tu pana Tu pana el que te dice Ven, te invito a bellaquear Conmigo será diferente No es lo mismo ni se escribe igual Imagínalo tenerlo de frente Ven, te invito a bellaquear Conmigo será diferente No es lo mismo ni se escribe igual Imagínalo tenerlo de frente Tú estás buena, te lo doy Con lo bellaco que soy Siento que no puede pasar de hoy Baby, sígueme a dónde voy Que por ahí viene agua Y yo soy tu waterboy Tu caco y tu mierda Otra noche sé que tenerla Oh, cuando campeábamos en la perla Tú prendías y yo metido entre tus piernas Ah, ah, ah Tú tienes un booty cabrón Y un carro cabrón Aquí solo falta Tú ese cuerpito necesita atención Es tu decisión Ven, te invito a bellaquear Conmigo será diferente No es lo mismo ni se escribe igual Imagínalo tenerlo de frente Ven, te invito a bellaquear Conmigo será diferente No es lo mismo ni se escribe igual Imagínalo tenerlo de frente Y pa' dejarte de retira Voy a ganarte y después de darte una lambía Soy el nivel superior de tu bella alquilla Más suerte el uvete Que yo estoy dispuesto to'l día Me llamaré el diablo de verlo llegar Santa no eres Esa que esa diabla va hacia ande Tú mojaste y yo te quiero secar Vendame de eso que te voy a enamorar Ven, te invito a bellaquear Conmigo será diferente No es lo mismo ni se escribe igual Imagínalo tenerlo de frente Ven, te invito a bellaquear Conmigo será diferente No es lo mismo ni se escribe igual Imagínalo tenerlo de frente Ríos, ríos Ven y cerca Nicky, Nicky, Nicky Ya on, but look Dímelo, slow Dímelo, Río La industria On in On in Ey, 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 ey No es lo mismo ni se escribe igual